Cada 5 años se eligen congresistas, pero usted se ha preguntado ¿Qué trabajos o actividades hacen los congresistas desde el Congreso? Hay gente que cambia este país, gente joven, los mismos corruptos, la misma gente inadecuada, inexperta, incompetente que prácticamente no se saca provecho del pueblo y tampoco me lo he dicho para este país Lamentablemente yo estoy decisionado de esta clase de gente nueva, antigua, que repite, repite Como la política es un negocio para ellos, yo digo al pueblo entero que tenga conciencia por a quién debe votar, no por un corrupto o por un ladrón Necesitamos cambios, ellos radicales y dar oponía a la gente joven Los congresistas tienen un rol importante en el gobierno, ahora los nuevos que ingresan la población espera que laboren bien y que hagan las cosas con mucha responsabilidad Gracias por ver el video